El candidato de la coalición PRI-PRD a la gubernatura de Guerrero, Mario Moreno Arcos, resaltó que el proceso electoral actual no debe contaminarse por la violencia, por lo que dijo que es importante que los tres órdenes de gobierno den garantías a la ciudadanía. En declaraciones a reporteros, al arribar a un jardín del fraccionamiento Costa Azul, donde se reunió con representantes e integrantes de grupos vulnerables de Guerrero, Moreno Arcos se refirió especialmente a la alcaldesa Adela Romano Campo, a fin de que debe generar las condiciones de seguridad para sus gobernados, al tiempo que calificó de aventuradas las declaraciones de la candidata Avelina López Rodríguez, que responsabilizó al PRI por un ataque armado a un camión de la colonia La Laja. Yo creo que es importante que no se contamine el proceso electoral. Primero, pues yo llamaría a los tres niveles de gobierno y principalmente al gobierno de Acapulco a que genere condiciones que aquí en Acapulco, de manera coordinada con el Estado, con la Federación, puedan dar seguridad a quienes caminamos y transitamos todos los días, y no solamente en una campaña, sino a las ciudadanías de conjunto. Pero creo que es muy aventurado la declaración que hizo Avelina definitivamente, la candidata. Es muy fácil hablar, pero aquí lo importante es que se haga una investigación y que se castiguen los responsables. Mario Moreno Arcos dijo que no está en condiciones para hacer un llamado a la banderada de Morena. No obstante, le pidió a la alcaldesa Adela Romano Campo que se coordine de manera adecuada con el Estado y con la Federación, para que pueda generar las condiciones necesarias para que tanto candidatos como electorado participen libremente en el actual proceso. Yo no estoy en condiciones de hacerle llamados a nadie, es que cada quien asuma su respuesta. Yo espero que no, insisto, los tres niveles de gobierno deben de generar las condiciones para que las campañas, las campañas, las diferentes campañas, se sigan desarrollando de la mejor manera posible. Yo creo que lo que comenta nuestra amiga, la alcaldesa, pues bueno, debe de analizarlo, revisarlo, pero sobre todo buscar una excelente coordinación con los otros dos niveles de gobierno para que se dé seguridad en Acapulco. ¿Candidato, la decisión de la candidata de Morena de no asistir al debate, cómo lo ve usted, esta situación? No tengo ningún comentario. Yo acudiré invariablemente a todas las convocatorias que me llamen. De su evento con los grupos vulnerables, Moreno Arcos firmó un decálogo de compromisos en favor de dicho sector, que incluye acciones como apoyos económicos y créditos a la palabra, acciones en materia de transporte para que sea más incluyente, así como mayor presupuesto, solo por mencionar algunas. Con imágenes de Dante Cordero, yo soy Eduardo Salgado Sánchez y estamos al momento.